¿Cómo manejas las crisis cuando te llegan a tu vida? Es una gran pregunta. Añadámosle más. ¿Con quién te descargas? ¿Con quién te desahogas cuando llega una crisis a tu vida, sea el área que sea? Esto y otras preguntas nos asaltan porque ¿quién está exento de caer en una crisis? ¿Quién está exento de no caer en una situación que para otro no es un problema, pero que para ti sí? Hay crisis que nos llegan por la edad, hay crisis que nos llegan en el área económica, hay crisis que nos llegan en la salud, hay crisis que llegan en la vida emocional, hay crisis espiritual. Hoy nuestro país y nuestro planeta en general está pasando por una crisis. Hoy queremos enseñarte tres secretos para un comportamiento correcto en medio de la crisis. Pero también podríamos meditar ¿quién me dice que es incorrecto o incorrecto el manejo que le estoy dando? Pues las mismas, los mismos resultados, los mismos frutos del comportamiento nos dejan entrever si lo estás haciendo de manera correcta o lo estás haciendo de manera incorrecta. Las crisis llegan a veces sin meditarlo, sin planearlo y llegan y nos bloquean. Pero en el libro sagrado, en el libro manual de manuales y texto de texto que se llama la Biblia, hay una historia que nos la narra en el libro de Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 11. Mi intención obviamente no es leerte todos los versículos, pero sí narrarte la historia y el contexto de la historia que vamos a hablar hoy y es de las famosas plagas de Egipto. Este pueblo que es Egipto estaba también subyugando a otro pueblo, este pueblo que estaba subyugado era el pueblo de Israel y estaba siendo esclavizado a la fuerza. El pueblo de Israel ya vivía en crisis, pareciera que el pueblo de Egipto eran los que causaban o los que tenían subyugados al pueblo de Israel, pero le llegó un momento también al pueblo de Egipto, empezó a sufrir una crisis. Y es cuando usted y yo conocemos las famosas 10 plagas de Egipto. En la primera está en el capítulo 7, versículo 11 en adelante, usted empieza a encontrar que la primera plaga que tocó al pueblo de Egipto fue la sangre que se convirtió, perdón, el agua que se convirtió en sangre. Y miren tan chistosa la situación que se pueda presentar aquí, porque pareciera, pareciera que lo óptimo podría ser que cuando usted busque a alguien para que le solucione la crisis o le ayude a superar la crisis, se la quite, le pueda dar una solución a su conflicto. Como tuvimos un programa hace muchísimos años, pero no, aquí el faraón de la época, el faraón de Egipto, fue y buscó a alguien para que le ayudara. Y el primero de los secretos que le quiero dar a usted hoy es, ¿qué clase de personas usted busca cuando está pasando por crisis? Este faraón, en cambio de ir a buscar a alguien que le facilitara la solución, encontró fue a alguien que se la empeoró. Porque cuando usted lee la historia sobre toda esta plaga de la sangre que contamina toda el agua, viene y dice el libro sagrado que en cambio de que los hechiceros, porque el faraón no buscó a otro sino a un hechicero, dice buscó a los hechiceros y los hechiceros en cambio de convertir ya la sangre que la revirtiera y se convirtiera en agua, el libro sagrado dice que ellos vinieron e hicieron lo mismo. No le parece gracioso, no le parece extraño, no le parece fuera de tono que hay personas hoy en medio de las crisis que no buscan al que tienen que buscar, sino que se meten en el ocultismo, creyendo que el ocultismo, creyendo que aquellos que los que practican estas situaciones extraordinarias, eran raras y con el bando contrario y el bando malicioso de maldad, no le soluciona el problema. Por el contrario, dice allí que los brujos hicieron lo mismo. O sea, si habían unos charquitos que quedaban con agua normal, ellos vinieron y lo convirtieron también en sangre. Así que el primer consejo que te quiero dar hoy en medio de cuál es el comportamiento correcto en medio de las crisis es no busques la solución en el ocultismo. No la busques, no es la solución. A veces creemos que con ir a contarle a una persona que practica esta situación y que prometen soluciones en medio de las crisis como te amarro tu ser querido. ¿Cómo es posible que tengamos una persona, le tenga que pagar a otra, para que le amarren y la obliguen a amar a una persona a otra? Es algo fuera de tono, para que lo medites. No es el comportamiento correcto en medio de la crisis depender o buscar la salida en el ocultismo. Pero la segunda, mire la segunda tan tremenda, está en el capítulo 8, versículo 3, y habla de la segunda plaga que tocó el pueblo de Egipto y que le trajo una crisis terrible a esta nación. Y fue la plaga de las ranas. Esta plaga tiene algo particular. Usted va a leer en el libro sagrado, en el libro de libros y manual de manuales, que los sapos y las ranas invadieron todos los espacios de las casas de Egipto. Todas. Pero alguna salvedad. Al pueblo de Israel nunca llegaron las ranas. Las crisis, cuando llegan, llegan, pero no le llegan a todo el mundo en el mismo momento. Hay una crisis que sí nos está tocando a todos y es esta pandemia. Y esta pandemia trajo una rana y otra rana y otra rana porque la pandemia trajo problemas de salud, luego lo político, luego lo comercial, luego lo familiar, ahora problemas emocionales, enfermedades psicológicas y se ha agrandado. Y hoy tengo que decirles que mire esto tan tremendo. Cuando el faraón dice, ahora viene otra crisis, ¿qué hacemos? Manda a traer a los hechiceros otra vez. No aprendió la lección. Y en cambio de quitar los hechiceros las ranas, ellos vuelven y también producen más ranas. Pero resulta que alguien en medio de esta crisis del faraón, le dice faraón, yo conozco a alguien que te puede ayudar en medio de la crisis y ese se llama Moisés. Entonces el faraón en medio de la crisis manda a llamar a Moisés y le dice, Moisés, necesito que me ayudes porque mira lo que está pasando. El agua se nos convirtió en sangre, el mal olor es tremendo, se está pudriendo, el olor a podredumbre en mi tierra es tremendo. Y ahora esta podredumbre desarrolló la plaga de las ranas. Y mire esto tan gracioso. El Moisés en su actitud de ayudar le dice al faraón, bueno faraón, creo que yo tengo la solución, creo que la solución es confiar en el Dios del cielo. ¿Cuándo quieres que te quites las ranas? Si yo te pregunto hoy, ¿estás pasando por una crisis, por una dificultad? Y si yo te digo hoy, ¿cuándo quieres salir de esta crisis? ¿Cuál sería tu respuesta? Piénsalo. ¿Dentro de una hora? ¿Quítamela mañana? ¿Quítamela esta noche? ¿O serás de los que estamos tan desesperados en medio de una crisis que cuando alguien nos dice, detengo la solución, usted dice, quítamela ya? Pues resulta que esa no fue la respuesta del faraón. La respuesta del faraón es que cuando Moisés, el que le va a ayudar en la crisis, le dice, ¿cuándo te las quito? El faraón dice, quítamelas mañana. Es gracioso. Hoy tú tienes la salida para salir de las crisis. Hoy tienes la herramienta rápida, precisa. Es una herramienta inmediata si tú la buscas. Y es el Dios del cielo. Pero el faraón en medio de las crisis se bloqueó tanto. No pensó con sabiduría que le dijo al que le traía la solución, entre comillas, ¿cuándo te quito el problema? Y él dice, mañana. Así que el segundo consejo que te doy es, pide la solución pronta. Hazlo hoy. Y te voy a regalar una frase que he estado meditando y que encontré, la sistematicé así de un párrafo gigante que encontré en el libro. Y escuchen esto. Hay dos días en los cuales no puedes hacer nada. ¿Cuáles serían? Piénsalo. Hay dos días en tu vida que no puedes hacer ya nada. ¿Saben cuáles son? Ayer y mañana. En resumidas, hoy toca buscar la salida. Recuérdalo otra vez, te la repito. Hay dos días en los cuales ya no puedes hacer nada. ¿Cuáles son? Ayer y mañana. Tú ya no puedes hacer nada con lo que pasó ayer. Pero tampoco puedes hacer algo con lo que vayas a hacer mañana. Mejor dicho, hoy lo que tengas que hacerlo, hazlo hoy. Hoy es el momento para decidir y decir, voy a salir de la crisis. Necesito salir de la crisis. No voy a esperar un año más. Pero cierro este segundo porque te quiero compartir el tercero y último de este programa que recuerda cómo se llama, Goticas de Amor para la Familia. Y es, ¿estás pasando por una crisis familiar? ¿Estás pasando por una crisis emocional? ¿Estás pasando por problemas en tu propia casa y no sabes cuál es la solución? Pues la solución está en que decidas hoy, no mañana. Ni que estés cargada o cargado con la maleta de ayer porque ya no se puede hacer nada. Y es que decides salir de la crisis familiar hoy mismo. No te me quedes como el faraón en medio de la crisis que dijo que le estaban diciendo, ¿cuándo te quito el problema? Y dice, mañana. Decide hoy que me estás escuchando y que estás viendo este video. Necesitamos que hoy lo decidas. Lo primero, para hacerte un recuento. No confíes en el ocultismo porque el ocultismo no quita el problema, lo agranda. Lo segundo es, no esperes para mañana a buscar la solución de tu crisis. Decídelo hoy mismo. Pero lo tercero y lo último está en el mismo capítulo 8, versículo 17. Y es la plaga de los piojos. Es algo que a mí ya no me afecta. Piénsalo. Yo nunca tendré ya piojos. Ni tampoco voy a tener canas. Pero tal vez los piojos son otra clase de cosas. Que tal vez te atormentan tu pensamiento. Tal vez los piojos te atormentan tu pensamiento y no te dejan estar tranquilo. La incertidumbre, los planes, la situación que estamos viviendo no nos deja tranquilos. Y esta plaga de los piojos. Dice en el capítulo 8, versículo 17. Que dice que los hechiceros ya cuando ya se presenta esta tercera plaga. Ellos son los que dicen ya no podemos ayudar. No habían ayudado obviamente. Porque en cambio de quitar el problema lo acrecentaron. Pero ya aquí en este tercer punto. Los hechiceros dicen no podemos ayudarte faraón. Y es cuando los hechiceros en esta tercera plaga. Escúchame bien. Ya reconocen que hay un ser que puede ayudar en medio de las crisis familiares. En medio de las crisis con tus hijos. En medio de las crisis económicas. En medio de las crisis de pareja. El único que puede ayudar es el Dios del cielo. Y aquí los brujos son los que reconocen que ya tienen un poder limitado. Hay un poder ilimitado. Y es el poder del Dios del cielo. Así que hoy reconoce que el único que te puede ayudar en medio de las crisis es Dios. No dependas de tus hijos. No dependas de tu pareja. Tengo el honor de tener una persona a mi lado. Mi esposa me aguanta y tengo mis tres hijos. Y les agradezco a ellos y al Dios del cielo por darme la oportunidad de formar un hogar. Pero me he dado cuenta que esperar que mi esposa haga lo que yo tengo que hacer o esperar que ella haga lo que yo quiero que ella haga es imposible. El único ser que me ha ayudado a salir de todas mis dificultades es el Dios del cielo. Reconoce que hoy solo no puedes salir de la crisis. Reconoce hoy que necesitas a alguien superior. Y no estoy hablando de alguien de jerarquía económica o política. Estoy hablando que puedes recurrir al Dios del cielo para que te ayude. Es el único que te puede sacar de la crisis y del apuro que estás viviendo. Entonces para cerrar hoy este capítulo de Goticas de Amor para la familia es. No recurras al ocultismo. No es la solución. No es el comportamiento correcto en medio de las crisis. Recurrir al ocultismo. Lo segundo, decide hoy mismo salir del problema familiar. Tienes un divorcio emocional, analízalo y di no más, no más. Me cansé de este divorcio emocional. Yo quiero una salida. Yo quiero una respuesta. Porque es que para mí es más complicado un divorcio emocional que no una separación. La separación es de cuerpos. Pero el divorcio emocional es ya. Ya no hay amor. Ya no hay nada. Ya hay ruptura. Y hay muchas parejas hoy que andan juntas, pero ya están divorciadas emocionalmente hace rato. Ya no hay amor. Ya hay costumbre. Y hoy tengo que decirte, no permitas eso. Hay parejas de novios ya divorciados. Yo conozco parejas de novios divorciados ya. Ya no se aman. Ya les tocó como convivir como si estuvieran casados obligados. Por favor, no se esclavicen de esa manera. Así que cierro este programa diciendo. Nuestra intención, con goticas de amor para la familia, es que tú no tengas una familia perfecta. Porque nunca la vas a tener. Pero sí vas a tener una familia saludable. Y termino diciendo. Nuestro mejor deseo es que tengas una familia estable. No perfecta. Recuerda, solo no puedes. Recuerda, la solución no es el ocultismo. Y recuerda, necesitas tomar la decisión hoy de buscar la ayuda del Dios del Cielo. Estos consejos te doy porque Milton soy. Recuerden cómo nos vamos a despedir en este su programa goticas de amor para la familia. Que los casados pasen buena noche. Y que los solteros duerman muy bien. Hasta la próxima.